Hola, mi nombre es Mad Max, y esto es YAKAS Derrota a los vigías, vamos, que tal muchachos, bienvenidos al episodio número 4 de Mad Max, 4 o 5, ya me olvide, creo que era el 4 Hola amigos, chavalín Oye, perdón, miércoles, que he hecho, uy no, no viene otro carro, au, perdón, por lo de tu hermano, pero muere Vamos, vamos, sube, sube, sube rápido A ver Toma, ven Y recién completamos la misión Oh, lo siento, lo siento Pero miren esto, arrastrando por el menú de mejoras de Mad Max, ya está desbloqueado Bueno, después lo vemos No puede ser que siga vivo Uy, uy, por suerte creo que nadie vio eso Pero hay alguien aquí Ah, solo es su carro A ver Venga, carrito Ni se te ocurra quedarte ahí Lo siento Lo siento Chao Chao muchachón Chao muchachón Chao muchachón Mucha muchachón Mucha 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 chón A ver, es perdi